No llores porque estás abandonada No sufras porque no debes sufrir Enséñate a perder como otras pierden Entonces tú tendrás que ser feliz No olvides que en el mundo nada somos Tenemos en la vida una ilusión Vivimos mientras Dios nos da licencia Prestado tenemos el corazón No olvídate de todo lo que has hecho No dejes que te vuelvan a engañar Procura de todos ser respetada No importa que todos te juzguen mal No llores porque estás abandonada No llores porque estás abandonada Enséñate a perder como otras pierden Entonces tú tendrás que ser feliz No olvides que en el mundo nada somos Tenemos en la vida una ilusión Vivimos mientras Dios nos da licencia Prestado tenemos el corazón No olvídate de todo lo que has hecho No dejes que te vuelvan a engañar Procura de todos ser respetada No importa que todos te juzguen mal No olvídate de todo lo que has hecho No dejes que te vuelvan a engañar Procura de todos ser respetada No importa que todos te juzguen mal No importa que todos te juzguen mal